Hoy hablamos con alguien que a través de sus libros y conferencias ha conseguido que miles de personas adquieran nuevas herramientas para mover y remover sus vidas. Javier Iriondo es uno de los autores mejor valorados en eso que hoy, con tanto ruido y tanta amenaza para nuestra atención, necesitamos más que nunca para moldear nuestro equilibrio y afinar nuestra intención en el viaje de la vida. Javier ha conseguido a través de sus historias y su enfoque tan especial que mires las cosas distinto, que desmontes creencias y sobre todo que veas en ti cosas que ni siquiera sabías que tenías. Tengo la suerte de haber compartido una charla con alguien emocionante, pero tengo aún más suerte por poder compartirla contigo. Te dejo con alguien que te emocionará y conseguirá que algo en ti se mueva. Te dejo con Javier Iriondo. Pues bienvenido. Esto, como te he dicho hace un momento, que ya llevamos un buen rato hablando, aquí no hay un guión y lo que hay es ilusión por conocerte y mucha curiosidad por qué tanto podemos aprender de pasar un rato contigo. Pues eso ya veremos, a ver qué es lo que pasa. De momento la charla que hemos tenido offline aquí ha estado muy interesante y muy agradable y sobre todo estoy encantado con la energía que se siente aquí y que transmites. Así que gracias por esta invitación. No, bueno. Mira, ya me has puesto los pelos de punta. Yo soy emocionalmente eso y... Sensible. Me he trabajado, me he trabajado. Yo creo que me he trabajado porque es uno de los contenidos sobre de los que yo trato mucho. Mira, ayer escribí en el email diario que te digo que tengo. Ayer hablé sobre la vulnerabilidad, ¿vale? Como una de las cosas que creo que más fuerte te hacen en la vida. El no tener miedo a exponerte y a mostrarte vulnerable cuando toque. No tienes que ir por la vida con el pecho abierto para que te apuñalen, Sí. Pero... Sí, eso escribí hace más de 10 años sobre eso en el lugar llamado Destino, un libro que salió en el 2014, o sea, que es más que escribí eso, salió en el 2014. Hay un capítulo entero sobre el poder de la vulnerabilidad que fue Brené Brown, ¿no? Brené, exacto. Ahí está. Con su charla de T del poder de la vulnerabilidad, que soy un seguidor loco de Brené Brown, me parece fantástica esa mujer. Sí. Y la vulnerabilidad es una fortaleza espectacular, solo digno de valientes. Porque siempre se ha asumido que la vulnerabilidad era fragilidad, que me va a hacer daño, me va a salir mis sentimientos, ¿no? Pero es la vulnerabilidad por decisión propia. Es muy distinto, ¿no? Esa vulnerabilidad donde dice, voy a dejar de ocultarme, voy a dejar de mostrarme como los demás creen que debería ser, voy a intentar dejar, abandonar la necesidad de tener que impresionar, que es lo que ha provocado las redes, sobre todo de forma masiva, ¿no? Y es destruir un montón al ser humano porque entonces creas un personaje que termina destruyéndote a ti. Y la vulnerabilidad es decir, me acepto. No me aguanto, ni me resigno, ni me conformo. No, no, no. Me acepto con todos mis defectos y me acepto para poder cambiar. Me acepto para poder mejorar, ¿no? Y entonces es, soy como soy, sin resignación, pero quiero ir mejorando. Y es esa vulnerabilidad de ser capaz de abrirte en canal y de mostrar tus emociones de verdad. Y no es ser un lamento con patas ni pensar en voz alta, que es muy distinto. Hay gente que ser vulnerable o ser espontáneo ahora como empezar a hablar allá sin filtro, ¿no? Y no tiene nada que abrir con eso. Yo es algo que he practicado desde que tengo uso de razón, cuando ya con veintipocos años empecé a dar conferencias por medio mundo y en donde veías cómo la gente conectaba cuando contabas tu historia. Tengo mucha historia, muchas cosas y cuando… ¿Con quién conectas? Tú conectas con la prepotencia, con la humildad. Conectas con la humildad, conectas con la autenticidad. Cuando tú ves a alguien de verdad. Alguien que ves, alguien transparente, ¿no? Y al final que es alguien vulnerable, que es abierto. Pero tienes que ser el monje y el samurái. Es decir, tienes que tener la energía, de la compasión, de la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo tener la energía interior de que cuidado que se te corta la cabeza. Claro. Pero porque lo primero que aprendemos de pequeñitos y se nos enseña y bien enseñado es a ser capaces de crear un buen escudo, ¿no? De protección, de saber defenderte, saber ver a quién viene y cómo viene, ¿no? Ese instinto… Es confianza. Que es también natural, de especie, ¿no? Cualquier animalillo se lo piensa dos veces antes de comer cualquier cosa, ¿no? A nosotros, además, en la educación, al ser humano, pues nuestros papis… Sobre todo al hombre. Claro. Todavía. Claro. Nos hacen convertirnos en esto, ¿no? En luchadores. Y yo… Y más con la edad, conforme vas conociendo gente, ya con ciertas edades, me cuido mucho de no pasar mucho tiempo con gente con la que no le vea en algún momento la capacidad de poder… Oye, que le brillen un poquito los ojos con algo que te está contando o que no le importa decir que tiene… Oye, pues tengo miedo que mi chavala está saliendo y está empezando a salir ya… Que no… Sí, que no es una cuestión tampoco de que tengas que profundizar mucho en una relación con cualquiera, ¿no? Pero es fácil que incluso en relaciones cortas puedas enseguida darte cuenta si estás una persona con la que a mí me va a precisar pasar tiempo o no. Alistante. Para mí es casi instantáneo. Hay una energía que tú sientes. Yo, con el tiempo creo que he tenido un poco… Yo soy una persona que cuando salimos de estos temas soy muy reservada e introvertida. Siempre he sido una introversión, ¿no? La gente no me cree cuando después me veo en un escenario hablando… Trabando toda leche dos horas sin callar, ¿no? Pero luego soy muy una persona reservada. Siempre he tenido esa parte introvertida. Y era… Yo había desarrollado ese escudo que tú decías, ¿no? Y hacemos un escudo, pero ese escudo, por decirlo claro, es un poco una mierda porque no te protege de nada. Ya. Sino lo único que impide es que la gente te conozca de verdad. Entonces, un escudo para que no te hagan daño para parecer más fuerte, ¿no? Pero te hacen daño igual, igual. Lo único que ocurre es que la gente no es capaz de conocer tu verdadera profundidad, ¿no? Y al final en la vida vas viendo eso, que cuando… Los momentos más bonitos, ¿cuáles son? Son los momentos de la conexión humana. Total. Cuando hables de qué es lo que genera más sentido en la vida, ¿no? Pues tienes ahí ocho puntos. Y esos ocho puntos, uno de ellos es la conexión humana. Y la conexión humana depende de la capacidad de comunicación. Y esa capacidad de comunicación viene de tu nivel de sinceridad, de ser capaz de abrirte, ¿no? Yo he tenido momentos en los que he conocido a alguien y al instante es que parece que te conozco de toda la vida. O hacía algún ejercicio con alguien y era como, jo, es que te conozco más a ti, que llevamos dos horas juntos, que gente que conozco hace 20 años. Porque de pronto hay una química, de pronto te has abierto. Esa persona que dices, no sé por qué, pero con esta persona siento que puedo hablar. Que no me va a juzgar, ni criticar, ni intentar arreglar, sino te sientes comprendido. Y la comprensión es uno de los factores más importantes en la vida. Cuando no te sientes comprendido, te sientes defectuoso. Es que la gente no sabe lo que me está pasando. Y me voy ocultando y me voy aislando. Y la comprensión es el alivio del corazón. Pero esa comprensión viene cuando tienes la valentía de tener las conversaciones de verdad, auténticas, ¿no? Sin entrar a la compasión. La búsqueda de la compasión, ¿no? Sí, la compasión. Lo que pasa es que ahí te hay que definir, a algunos que hay compasión, ahí está la empatía, ¿no? Pero esa capacidad de comprender, ¿no? De comprender cómo se siente el otro, cómo piensa el otro. Y a veces sin decir nada, hay esa química que te sientes comprendido y alivia absolutamente, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, primero, hay que quitarse ese escudo para que te puedan conocer, porque no te protege de nada. O sea, simplemente impide que tú conectes con los demás y quitarse la armadura asilada, ¿no? Aquí en el famoso libro El caballero de la armadura asilada, para sacar esa vulnerabilidad y ser más valiente. Y ese momento que decías de brillo en los ojos es… Yo digo en las conferencias, veo más de uno que le están sudando los ojos, les pasan como a mí. Y me sudan mucho los ojos, porque yo al final lloro como nadie. Me pongo a una conferencia y estoy viviendo un momento de mi vida, ¿no? Y no pasa nada, porque es una lágrima de pureza, de emoción, no es una lágrima de tristeza. Pero en esa búsqueda de la comprensión hay una línea fina o una distancia corta de caer en la queja, ¿no? Hay muchas situaciones en el día a día que, fíjate, hoy estamos en el lunes, ¿vale? Hoy es lunes. Y los lunes, pues muchas veces tienen un componente de peso muy grande, porque aunque no lo quieras, vives en el sistema y aunque quieras tener una vida maravillosa y tomártelo todo muy bien, pues los lunes muchas veces vienen correos que preferirías no recibir. A mí me ha pasado hoy con un correo que he recibido que, pues, hubiera preferido no recibirlo. Y un domingo no hubiera venido, ¿no? Pero hay mucha gente que vive en un sistema de queja constante en la que el primer acercamiento con sus queridos o con sus queridos es de comprensión. Pero si se estira mucho tiempo, esa compréndeme, se compréndeme, se compréndeme, llega un momento en el que hay que parar los pies también y decir, bueno, vale, oye, ya está, sacúdete las pulgas y a moverse, ¿no? Sí, se compréndeme en un lamento con patas. Claro. Pero detrás de la queja muchas veces hay precisamente la necesidad de sentirse comprendido. Muchas veces cuando hay un conflicto de pareja, ¿no? Y alguien que de repente salta de forma desproporcionada. En el fondo, en muchas ocasiones, eso quiere decir, por favor, escúchame. Totalmente. Por favor, entiéndeme, ¿no? Luego lo que tú dices, cuando la queja es demasiado, hay un momento que si tú te mantienes en la queja, te vas a quedar más solo que la una. Porque dices, yo te escucho, ¿vale? Pero ¿y ahora qué? Claro. Todo ser humano necesita una palmada en la espalda, una mano en el hombro y luego una patada en el trasero. Es decir, ya, ¿vale? O sea, has vaciado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque si no te metes en el club de la queja, ¿qué ocurre? Que tu propio lenguaje crea tu estado mental y emocional interno. Si tú permites que una persona esté todo el día quejándose, quejándose, tú estás construyendo tu propia realidad negativa. Estás afirmando constantemente un problema y al final tu lenguaje se convierte en el problema. Porque eso que estás diciendo, te digo, se transforman en emociones que van por todo tu cuerpo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizas, porque te colocan en ese estado mental. Entonces, una de las veces, en terapias, en formación, lo que se hace es eso, de ser mucho más consciente del lenguaje que estás teniendo. Cuida cómo te hablas a ti mismo. Cuida cómo te hablas a ti mismo. Y bueno, en este caso, como hablas también a los demás, ¿no? Obviamente, cómo te hablas a ti mismo marca toda la diferencia del mundo. Porque somos maltratadores. O sea, por nosotros mismos, ¿no? Por defecto. De lo cupa que teníamos todos en el cerebro, que madre mía, ¿no? Que si otro nos dijese lo que nos dice el ocupa que teníamos dentro, ¿cómo me dices eso, no? Y dices, teníamos de pelea todo el día, ¿no? Sí. Y teníamos que ser infinitamente más amables con los otros mismos. Y ahí la pareja tiene un componente muy importante. Yo tengo la suerte de haber encontrado una compañera de vida que me escucha, me comprende y me da la patada esa en el culo que tú dices. Y muchas veces, en casos, gente que conozco, pues a veces lamento que no tengan o no hayan encontrado aún esa pareja con la que poder hacer ese intercambio. Porque si no, quedarse solo en el cómo te hablas a ti mismo, en soledad, es mucho más jodido salir de ciertos procesos. Cuando tú estás bien contigo mismo, si estás a solas, estás en buena compañía. Exacto. Pero cuando tú estás mal contigo mismo, estás con el enemigo cuando estás a solas. Y entonces, ¿qué ocurre? La depresión, diríamos que es una enfermedad egoísta, por llamarlo así, entre palabras, porque es la incapacidad de dejar de pensar en uno mismo. Ya decía hace siglos el Dalai Lama que el gran drama del ser humano viene por su incapacidad de dejar de pensar en sí mismo. Y ahora vamos a la sociedad del aislamiento, donde cada vez la gran epidemia es la epidemia de la soledad, donde la tecnología te aporta la conectividad con todo el mundo, pero va creando una burbuja a tu alrededor y te va dividiendo. Cada vez está más que medido. Cada vez pasamos menos gente con personas y mucho más tiempo delante de una pantalla. Y necesitamos dejar de mirar tantas pantallas de cristal y mirarlos más a la cara para poder conectar. Cuando tú estás cada vez más solo, el sufrimiento es mayor. Estás más tiempo hablándote. El problema es que estamos toda la vida pensando sin darnos cuenta que estamos pensando. Y a veces esa charla interna no es para nada como la de mejor amigo. Debería ser la de un abuelo entrañable que cree en nosotros. Sin embargo, es una charla que nos juzga, que nos critica, a veces nos aplasta, porque todo el entorno mediático, redes, tecnología, ha creado la cultura de la comparación. Y aunque tú sepas toda la teoría, tu cerebro te está comparando la vida que supuestamente deberías de tener con cómo es. Y entonces, si al final, cuando tú encuentras una persona como tú has dicho, yo ahora también tengo la suerte de estar en una relación maravillosa, espectacular, con un nivel de comunicación increíble, maravilloso. Y suelo decir, cuanto más estoy contigo, más estoy conmigo. Cuanto más estoy contigo, estoy mucho más en el presente porque dejo de estar solo metido en mi propia cabeza. Entonces, esa relación en la cual te sientes comprendido, que puedes hablar, que puedes comunicar, que puedes pensar. Yo hace años hice algún póster que era, ¿qué es la amistad? La amistad es esa persona con la cual puedes pensar en voz alta, sabiendo que no te van a criticar ni juzgar, sino que te van a escuchar y te van a comprender, sin más. Que no pretendan arreglarte tampoco, entonces simplemente es la escucha. Pero sí es importante eso, el comprender y el compartir de esa forma para salir de uno mismo, que es hoy en día una de las grandes necesidades, salir de nosotros mismos, para contribuir, para escuchar, para ayudar. Cuando peor estás, intenta ayudar a alguien. Totalmente. Es la mejor manera de salir de ti. Yo creo que los que tenemos ya cierta edad lo tenemos más fácil, esto que hablamos de esta nueva era, ¿no? Que hablabas hace un momentito, ¿no? De el aislamiento, ¿no? Ese aislamiento emblistado o transformado con unas mentiras maravillosas que ni siquiera nos las cuentan porque están tan bien diseñadas. Tú que andas has estado también en marketing y en esa industria. Es que lo que sucede en tu cerebro ni siquiera es un mensaje directo muchas veces. Están pasando cosas que tú no comprendes. Y creo que estamos mejor preparados los que ya tenemos cierta edad para coger cierta distancia y entender como nosotros un día aquí decidimos no hacemos más el podcast en videoconferencia. Y perderé la oportunidad de conocer a gente maravillosa porque además arrancando un proyecto hasta la cercanía. Que tú confíes en mí y vengas aquí sin saber nada de mí. Porque claro, tú… Me van a secuestrar aquí. Bueno, pero claro, dices, ¿este tipo qué cosas me va a preguntar? Pero para mí ha sido importante que diéramos ese paso a estar cara a cara con la gente porque todo lo que pueda eliminar esa emoción digital… Porque luego al final esto sale por las pantallas y conseguimos conectar con la gente. Pero se conecta mejor con la gente cuando la emoción física se ha podido fabricar. Y conectando con esa emoción. Exacto, conectando con esa emoción. Yo creo que hay mucho miedo a exponer las emociones porque hay mucho miedo a que te hagan daño por exponer las emociones, ¿no? O sea, creo que en esa construcción de la fortaleza emocional que todos tenemos que dedicar hoy en día. Que no tengo chavales y no sé los chavales cómo gestionan esto hoy en día. No sé qué tan difícil lo tienen. Lo tiene mucho más complejo que has empezado por ahí la cuestión de que nosotros hemos tenido suerte en el sentido de que nosotros yo de pequeño vivíamos en la calle. Claro, jugando en la calle, ¿no? Y no había móvil y si no había nada. Y ahora tú ves que la forma de vida es mucho más cautiva, ¿no? Primero ha cambiado la forma de vida de los padres que están tan ocupados que no tienen tiempo para sus hijos en la mayoría de los casos. Y eso crea a veces lo que se llama la pérdida ambigua. Un efecto que es, a ver si te lo cuento. Se lo voy a contar una historia a veces de una persona que llegaba a casa y llegaba a casa y sus hijos les saludaban, querían jugar y... No, no, que estoy ocupado. Y el padre seguía con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con el email, con las preocupaciones, con las tareas, con los clientes, la factura. Y su mujer intentaba llamar la atención y nada, ¿no? Entonces, llegaba a casa, estaba físicamente, pero no estaba. No estaba ni su energía, ni su presencia, ni su atención, ni nada. Entonces, cuando tú estás al lado de alguien y ese alguien está constantemente retenido, secuestrado por una pantalla de cristal, por algo, la persona que está al lado, uno, se siente invisible. Se siente que no importa. Se siente que hay algo mucho más importante al otro lado de la pantalla de cristal. Y cada vez tú ves más personas, que está todo el mundo alrededor y todo el mundo mirando su pantalla, porque necesitan entretenimiento. Algo que, así para no tener que escuchar a mí propia mente. Cada vez soy peor en las conversaciones y estoy al otro lado. Entonces, lo que se llama la pérdida ambigua, porque es lo que tú... Hace que provoque el mayor nivel de soledad ante alguien, porque esa persona siente que no te importo, ¿no? Y eso destroza relaciones y destroza vidas. Entonces, esta persona se dio cuenta que ya llegaba al límite de que se le derrumbaba la vida en el mundo, la familia, el divorcio, todo. Y se le ocurrió una cosa. Entonces, se compró un arbusto. Cogió un arbusto y lo puso en la puerta de casa, pero fuera. Y le llamó el árbol de los problemas. Entonces, llegaba del trabajo y hacía como que se quitaba una mochila y ahí metía sus preocupaciones, sus tareas, todas las mierdas. Y digo, el mundo seguirá mañana. Y cogía esa mochila y la colgaba encima del árbol de los problemas. Y decía, vale, hasta mañana. Abriaba la puerta, respiraba. Adiós. Presente. Y empezó a jugar con sus hijos y a estar con su mujer y a estar presente realmente. ¿Y qué ocurrió? Que su vida personal mejoró, su vida familiar empezaba a estar disfrutando mucho más de la presentación. Y obviamente, a nivel profesional, mejoró una barbaridad. Pero estamos en la sociedad en la que nos pasamos la vida haciendo. Haciendo algo con la sensación de que tenemos que seguir haciendo para llegar a otro lugar supuestamente mejor, más seguro. Y si me detengo a descansar un poco, parece un sacrilegio porque es una pérdida de tiempo, de productividad. La gente se siente culpable por el nivel de autoexigencia. Ya nadie te exige. Te exiges tú a ti mismo. Tengo que hacer. Y nos convertimos en un ser humano en vez de un ser humano que nos roba el tiempo. Esa sensación. Hay que aprender a parar. Parar sin sentirse culpable. Has dicho dos cosas que me quedo... Y ahí, por ahí va. Pero lo que decías en un principio, nosotros no hemos tenido de pequeños el móvil, jugábamos en la calle y aprendíamos a... Y nos peleábamos y nos conciliábamos y estabas allí. Y ahora los chavales de hoy en día, ¿qué ocurren? Desde que están con seis meses en la cuna, ya están con el móvil porque sus padres están demasiado ocupados y agobiados para hacerles caso. Y entonces ya estás secuestrado, tu cerebro ya está acostumbrado a una imagen visual constante y el resto del mundo te aburre. La vida real aburre. Entonces están destruyendo el cerebro de muchos niños, de mucha gente, que luego le cuesta un montón en relaciones y en todo. Así que muchos aspectos hay. Es decir, parar sin sentirse culpable, desconectar y al final pierdes de poner el monte, que de ahí vienes, de la naturaleza del polvo, conecta con la naturaleza, que para mí siempre está ahí. Es lo que a ti la bici... Yo con la bici no tengo... Cada vez que cojo una bici la destrozo, no sé qué hago, pero... Así que... Pero bueno, esa necesidad de parar y volver a conectar con lo que es importante. Como te digo, dos conceptos súper interesantes en esto que acabas de decir, porque por un lado está la soledad, la soledad conectada con el aburrimiento, que bien nos aburríamos de pequeños. Nos aburríamos, no pasaba nada. Podrías echar un rato y aburrirte en tu habitación. No pasaba nada. Y aparecía la creatividad. Claro. ¿Y qué pasaba cuando te aburrías? Que practicabas la soledad, el estar bien contigo, el imaginar, el inventar. Yo escribía cuentos, yo... Me hacía mil movidas. Y por aquí ha pasado un maestro que ha sido Premio Nacional de Educación que se llama Chema Lázaro, que es un amor de hombre y que, entre otras cosas, con sus chavales practica el aburrimiento, el no hacer nada, el esperar. Me parece una práctica brillante porque es lo que comentabas con el ejemplo del arbusto, herramientas. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer para conseguir esto? Y en muchos casos implica el esto, es una resolución emocional. ¿El cómo? Claro, dices, bueno... El atajo. Busca una herramienta. Intenta crear tu propia herramienta, construir tu propia herramienta. Yo ahora soy víctima de este segundo concepto de lo que acabas de comentar y, Pam, también de esto de que no sabemos parar. Claro, nosotros... Para mí un sábado es lo mismo que un lunes, es lo mismo que un martes, porque como me gusta lo que hago, disfruto lo que hago. Para mí todos los días más o menos tienen un flujo parecido. Y cuando pasas unas horas en las que no estás haciendo nada, tenemos la ansiedad de no estar produciendo, de, oye, podría estar haciendo algo de utilidad que generase más valor para este proyecto, para este otro proyecto, o adelantar trabajo, no sé qué. De eso sí que creo que somos, no sé si víctimas todos, así como de la soledad creo que somos víctimas, de no dominar el querernos estando solos, la soledad elegida y disfrutar de estar solo, ¿no? De eso sí que creo que somos víctimas todos, pero los creadores somos muy víctimas de no disfrutar del tiempo, porque por un lado tenemos el discurso, ya termino, de que nos reímos o criticamos el ciclo natural de la gente que va como muertos vivientes de lunes a viernes, deseando que llegue el viernes para luego el fin de semana soltar, y como mucho tienen el chispazo del martes de la Champions o lo que sea, y nos reímos o burlamos de ese estilo de vida, pero luego ellos el fin de semana desconectan. Y desconectan, desconectan. Sí, mucho más. Y yo no, y yo me siento culpable por estar una mañana, ayer, domingo, vamos a hacer un día libre, un día libre y trabajé seis o siete horas, pero día libre fue porque a partir de las seis ya, solté. Entonces, sí, ahí está el tema de la velocidad de la vida, y entonces cada vez son más las personas que se sienten atrapadas por la propia vida, atrapadas en una inercia imparable, en una lista de tareas que nunca jamás termina, siempre se van añadiendo más, 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 y esa velocidad de la vida va generando cada vez más ansiedad y más tensión. Entonces, esa velocidad de la vida te va desconectando de ti mismo, porque no te das el tiempo y el espacio para estar contigo. Estás siempre como que haciendo algo, ¿no? Y en el momento que dejo de hacer parece que tengo una pérdida de valor personal, o miedo de quedarme atrás o fuera de juego, o quedarme invisible, ¿no? Un miedo de rechazo, de llegar a fracaso. Entonces, tengo que seguir haciendo pensando que ahí está la solución, ¿no? Es justo lo contrario, ¿no? Tienes que parar para afilar el hacha, para empezar, no por ahí, ¿no? Pero esa necesidad de parar es absoluta, pero hay esa creencia, o sea, esa... El último libro arranca, sí, este es tu momento, es la historia de esa mujer, ¿no? Que está atrapada por la vida, en el que descansar parece un sacrilegio, hasta que la vida final te da... Si tú no paras la vida, te va a pegar un bofetón y te paran seco. Porque pararás en forma de enfermedad, en forma de trauma, en forma de caos, en forma de todo, ¿no? Y hay que parar para respirar y poner tus prioridades en orden, aprender a levantar la cabeza, a levantarte, a ver un amanecer y dar gracias como un loco. Total. Para hablar muchas cosas, ¿no? Y esa necesidad de parar es hoy en día, pero absolutamente fundamental, para poder conectar contigo y con los demás, porque si no te vas desconectando constantemente. Y hay una pérdida de valoración que es crítica, ¿no? Que parece que solamente está en el hacer, 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 hacer. Sí. Al final es bueno, pues igual hay que ser un poco más y hacer un poco menos. Yo no soy especialmente estresado, yo creo, en eso, pero sí que me veo en esa situación estresado. Me refiero en... Nosotros empezamos el día, Pami y yo, hablando, siempre, ¿vale? Es como una terapia que nosotros tenemos, desde, no sé, llevamos 22 años juntos, ¿no? Pues nos despertamos a las siete y media, a las ocho, lo primero, nos sentamos con un café, con un té, con lo que sea, con agua y hablamos. A veces hablamos hasta una hora, una hora y media. Ahí tienes un privilegio importante que la mayoría no tienen, ¿no? Es decir, el tener el tiempo ese de relajar. Claro. Si le sumas... Estos construidos. Claro, claro. Pero también es verdad, no tienes hijos, no tienes una serie de cosas y nosotros podemos tener un ciclo en el que quizás hasta las once o diez y media igual puedes tomártelo para ti y luego de ahí puedes estar hasta las diez o las once sin parar, ¿no? Por eso te digo que yo sí que me veo a veces en esa posición en la que parece que no estoy disfrutando de no hacer nada y como que me persigue el león de la ansiedad, de ser más productivo. Pero por otro lado, siempre hemos puesto herramientas y hemos sido muy conscientes de... Cada uno tiene que encontrar lo que le funciona. Es muy difícil que alguien le pueda darle la receta mágica de cómo resolver una situación. Porque ese caso que ponías antes, que hacías mención al libro, la historia de esta mujer, es que petaras de una forma u otra, aunque sea simplemente con una crisis existencial. Ya no tiene que ser algo de salud. Es decir, ¿cuánta gente llega a ese momento que ahora se va estirando porque cada vez nos morimos más tarde si tienes suerte? Se ha empezado a reducir también. Se ha empezado a reducir. Por primera vez en la historia en Estados Unidos ha bajado el nivel de la esperanza de vida. Dos años. ¿Y en donde no comemos cómo comen ellos? No tengo tantos datos, pero es la primera vez en el siglo que de pronto, después de tantos años que cada vez vivíamos más por la mejora de la vida y todo, ha empezado a bajar. En Estados Unidos también comen como comen y el ritmo de vida es otra historia, pero es un detalle a tener en cuenta porque al final lo que pasa ya acaba siempre pasando por aquí. Hombre, y si hablamos de estrés, además de mala alimentación, el estrés yo creo que es el que más daño nos hace en ese día a día. El estrés si al final te destroza a nivel nervios, a nivel células, a nivel tu cuerpo lo padece y lo sufre y bueno, hay que aprender a echar el freno de alguna manera y cada uno tiene que buscar su mecanismo para aprender a parar y qué es lo que puedes hacer para desconectar y darte tus premios. Aquí tengo una lista de tareas de hoy, pero bueno, cuando acabe me voy a sentar aquí a ver el sol o voy a jugar una partida a pádel o me voy a ver un documental o me voy a leer un rato un libro o yo qué sé, pero póntelo como regalo, como diciendo me lo he ganado, por poquito que sea. Y es una cosa que hago las cosas para esto otro y aquí tengo el premio y el llevártelo, hacer lo tuyo y no este fin de semana desaparezco. Hoy desconecto absoluto, pero voy a pecar con la levossier premeditación. Y hoy me voy a guarrear y voy a disfrutar sin nada y darte los premios, que parece que no, tengo que estar siempre más, 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 más. ¿Y cómo ves el cambio? El cambio como instrumento. El cambio me refiero a, no tiene por qué ser cambio profesional, no tienen que ser cambios, hacer cosas diferentes, ¿no? Yo soy muy, fomento mucho en la audiencia que practiquen hacer cosas distintas que no han hecho nunca. Porque considero y tengo una creencia muy firme en que en la vida uno de los activos más grandes que puedes construir para ti, en tu favor, es tener la plasticidad de cambiar cuando toque y cuando necesites y cuando quieras. Y eso se puede practicar en el poco a poco, simplemente haciendo cositas que te sacan de… Hay mucha tela ahí, ¿eh? Mucha tela, ¿no? Sí, mucha, mucha. Porque, ¿qué ocurre? Sobre todo en España, ¿vale? Yo creo que es el país de todos los sitios donde yo he estado, donde por cultura, por nuestros padres, por educación, por entorno, se ha primado de manera obsesiva la seguridad. Y por eso es el país de los funcionarios. Total. La búsqueda de la seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando más buscas la seguridad, vives mucho peor, porque la búsqueda obsesiva de la seguridad provoca un montón de inseguridad. Porque el cerebro, ¿qué? Cuando llega allí, tenga esto, haga aquello, y tenga esta situación, y facture tanto, y tenga pagada la casa, tenga todas estas condiciones maravillosas, entonces, por fin, podría parar, disfrutar del presente. Y hacer cosas distintas. Pero mientras tengo que… Vivo esperando llegar allí. Y poner aquí, ya hace uno que iba a ser feliz mañana, qué pena. Pero vamos siempre con la búsqueda de esa seguridad. Con lo cual, ¿qué ocurre? El cerebro interpreta el cambio como una amenaza. Claro. Entonces, el cambio que ocurre, que si tú haces siempre lo mismo, la vida es antirutinaria. Y cuando haces de la vida una rutina, la vida deja de ser vida. Cuando tú no haces algo distinto, tú ya no puedes crecer. Tú creces a partir del reto de salir de tu zona de seguridad, de tu zona de confort, y hacer cosas que te retan. Y entonces es cuando tú descubres capacidades que pensabas que no tenías. Entonces, cuando tú haces cosas distintas que te obligan a crecer, uno, vas a ser mucho más feliz. ¿Por qué? Porque uno de los momentos de mayor felicidad es cuando tú sientes momentos de expansión interna. De que pensaba que no podía. Cuando has leído una cosa, has hecho un curso o algo, el aprendizaje expande tu mente, expande tu potencial. Hay un cambio interior. Y ese cambio es lo que te ayuda como a darte cuenta de que eres capaz de más cosas. Te da más confianza, más determinación. Y te ayuda a probar. Entonces, siempre salir de lo típico de siempre. Cuando hablas de las seis necesidades básicas del ser humano, si nos vamos a más luego Romney, etcétera, tal, y entonces es como diciendo, la seguridad es la número uno, y la dos es la variedad, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si haces siempre lo mismo, te vas a morir de asco. Entonces, igual que en las parejas, que son igualitos, digo, pues estamos encantados, somos igualitos. Pues tengan igual cuatro días, porque si sois igualitos, ¿para qué quieres más de lo mismo? Exacto. Hace falta un poco de variedad, que es lo que genera la pasión, pero al final, si tú estás todo el día haciendo lo mismo, ¿qué va a ocurrir? Que hay un momento que algo comienza a morir dentro de ti. Porque el potencial no desarrollado provoca vacío y frustración. Entonces, digo, hay gente, bueno, puedo hacer algo distinto, ¿qué? Puedo apuntar a un curso de alfarería, a un grupo de hiking, por ahí por el monte, de ciclismo, a un curso de tango, o a hacer cosas distintas, ¿no? Otro se va al cine, y en el cine vive un montón de emociones, una película de humor, de terror, de tal cual, y sale el cine como que has vivido otro cine. Y hay un cambio, ¿no? Ir al cine solo. Y otro, sí, y otro se tiene que, en vez de eso, pues se tiene que tirar en paracaídas, porque necesita más adrenalina, y otro igual, si no lo hace eso, acaba tirándose al vecino o la vecina para ver qué pasa, ¿no? Si tú no satisfaces la necesidad de cambio de forma positiva, hay un momento en el que te vas a sentir atrapado por la vida. Y normalmente lo que ocurre es que haces una barbaridad. Ya. Porque acabas reprimido. Entonces, para equilibrar tu vida, es importante ir haciendo de vez en cuando cosas distintas. Y ese cambio te regula. Y regula esa necesidad de seguridad y ese gradito de incertidumbre de un poco que es lo que genera la pasión, el reto de a ver si soy capaz y a ver qué es lo que aprendo, ¿no? O sea, que es importante. Y si no cambias, ¿qué ocurre? Que te quedas obsoleto. Hace falta la actualización personal. Entonces, hoy en día, todo el mundo estamos recibiendo actualiza la aplicación, actualiza el móvil, actualiza la ordenada, actualiza todo. Si no, ¿qué ocurre? Que se queda obsoleto. Ya no sirve. Somos igualitos. Y somos nosotros que tenemos que actualizarnos, que hay una parte de nosotros que tiene que morir para dejar espacio para que una nueva pueda crecer. Parece que haya escuchado algún podcast o o visto alguno de estos momentos en los que yo siempre, o de vez en cuando, a los invitados, ¿verdad, Antonio? Digo que cada uno que paséis por aquí hacéis una nueva versión de mí. Añadiendo cositas. Claro. Porque estabas hablando de… Tú pagas por esto, ¿no? Porque vas a perderte de todo el mundo aquí. Y digo, bueno, es que el aprender es una decisión de uno mismo, ¿no? De cuando te juntas con la gente. Pero me estaba gustando mucho y sonreía mucho, según lo estás explicando, porque yo me siento así cada vez que conozco a alguien y tengo la suerte de poder sentarme o aquí o, bueno, conocer a alguien interesante y a alguien de valor. Siempre tengo presente eso. Aquí hay una versión nueva mía, un puntito más, una… Ya no sé por qué versión iré, pero me gusta mucho. Y me gusta mucho también de lo que estabas hablando, algo que nosotros hacemos referencia, para mí yo, que es celebrar la capacidad. Que es como un concepto muy poderoso también. El moverte y el ir probando cosas que tampoco hace falta que todos los días vayas a hacer una cosa distinta, que tampoco hay que llevarla al extremo, ¿no? Pero celebrar la capacidad quiere decir aprender cualquier cosita nueva, darte cuenta de todo ese subidón que se siente cuando te ves capaz de hacer algo y que puedes hacerlo, tienes la salud para hacerlo, también es un ejercicio de gratitud. Que es otra de esas prácticas que en el día a día, oye, que no es una cuestión de japiología barata, ni mucho menos, que no, que de verdad, estás bien ahora, estás aquí, esto se va a acabar, esto pasará, no volverás a vivir esto jamás. El otro día sobre los e-mails estos que yo te digo que mando todos los días, precisamente estaba hablando sobre la gratitud en un e-mail y esa misma noche nuestra perrita tuvo algo parecido a un ictus y hasta dos o cinco días ingresada, parecía que no salía, y bueno, ya la has visto, que ahí está, ¿no? y digo, es que incluso siendo activo en la gratitud a diario y construyendo lo que para uno es el concepto de felicidad, que es el poder reflexionar sobre esa celebración de la capacidad, la vida te va a dar, la vida te va a enganchar, te va a enganchar. Sí, te va a dar la gratitud, mucha gente habla de ello, está en todos los podcasts, en muchos lugares, pero es cierto porque al final mi primer libro, ahora que recuerdo, empieza en el monasterio de Rombok, que es el monasterio más alto del mundo, delante de la cara norte del Ebrex, en donde el personaje misterioso principal, Joshua, se despierta cada mañana y lo primero que dice cada mañana viendo el amanecer es gracias por un nuevo día libre de cambios, entonces, a lo que el destino venga, pero cuando tú no eres agradecido y asumes las cosas, entonces eres mucho más pobre porque estás pensando siempre en lo que te falta y entonces vives con mucha más sensación de carencia y en vez de, yo aprendí hace un montón de años, la fusera esa frase porque lo decía, yo lo aprendí de una persona muy especial en Estados Unidos cuando yo tenía veintipoñitos añitos ahí cuando mi vida explotó mil pedazos y siempre, y empezabas dando gracias, gracias, entonces es cuando serás agraciado por ser agradecido o desgraciado por ser desagradecido, entonces el agradecimiento simplemente te ayuda a sentirte más lleno o más en el presente, si no estés repensando cuando tenga aquello entonces ya y entonces vivo esa agradeencia y aprender a gracias, gracias por la bondad, gracias por un nuevo día y ser agradecido te va a hacer estar mejor, más en calma y más en el presente. Nosotros, te contaba antes que hemos venido hace poquito de Cuba, pues el país está en una situación muy delicada, tanto que a mí me costó durante los primeros días el poder, no creo que me llegase a liberar nunca de esa sensación, pero a mí me costaba disfrutar como en otros viajes, a momentos sí, a chispazos sí, pero me sentía que no debía mostrar mucha alegría en diferentes momentos por cómo nos encontrábamos con la gente y por las historias que nos contaban todos los días. Tenía yo una, no encuentro ahora el término, pero... Sí, pero esa contradicción entre te sientes por un lado afortunado y por otro lado la impotencia de que no puedes hacer nada de la tristeza de lo que están viviendo ellos y te sientes un poco culpable de no puedo mostrarme de verdad, ¿no? No me sentía como con derecho, no me sentía como con derecho a vivir con alegría y me costó días procesarlo, me costó días transformar, porque claro, nuestros viajes, que nosotros luego estos viajes en bici hacemos temporadas en YouTube y los puedes ver todos, ¿no? Y claro, siempre estamos con bastante buen ánimo y la gente nos pregunta mucho qué, cómo hacéis, cómo tal, cómo no sé qué, yo siempre les contesto lo mismo, digo, si con 46 años, no he aprendido que la actitud es una cosa de uno mismo, estoy apañado, ¿no? Pero en este viaje era, era, la situación era diferente, era diferente, me costó mucho, he estado en muchos países en los que la situación es delicada y las cosas faltan. ¿Y al volver tú que te llevas de ahí tu sensación has, mira, has sido todavía más agradecido, más consciente de tu vida, de lo que tienes? Porque hemos creado una herramienta, porque a nosotros, por ejemplo, volvimos de Mongolia y nos tocó mucho, volvimos de Tanzania, nos tocó mucho, volvimos de cualquier punto remoto del planeta en el que ves y sientes y vives con gente en condiciones extremas a la tuya, ¿no? En las que los problemas que nosotros tenemos en nuestro día a día para ellos son bromas, ahí obviamente donde no existe la depresión, porque hay cosas que hacer, ¿vale? Y de todos esos sitios volvimos, y al poquito ya de coger la dinámica y la rutina, estábamos en la misma, se fue, esa sensación desapareció. Pero en este caso en Cuba pusimos una herramienta y nos inventamos un término. Suelta ya, suelta ya. Que lo llamamos el cubadín, que es comodín, Cuba, cubadín. Y entonces para nosotros cada vez que nos encontramos en un momento tonto, una queja, una situación que para cualquier persona en cualquier lugar del mundo en el que está de verdad teniendo problemas sería absurdo y ridículo, tiramos del cubadín. Y el haberlo conceptualizado, enterarlo en una herramienta que forma parte de nuestro diálogo diario entre Pami y Yo, es muy útil porque nos lleva directamente a ese momento y a esas emociones y a ese sentimiento que quisimos que el viaje no quisimos, que el viaje nos transformó. Porque yo lo que le digo siempre a nuestra audiencia en términos de viajes es ojalá tengas la suerte de tener el viaje que necesitas y no el viaje que buscas o deseas cuando te lanzas a explorar el mundo. Ojalá tengas esa suerte. Y encuentres lo que necesitas. Exacto. No lo que buscas. A veces lo que buscas no es lo que necesitas. Claro. Porque hay cubas, hay muchas cubas. Oye, tú te puedes ir a varadero y no enterarte de nada. Hay que ir a la vuelta a la esquina también. Claro, efectivamente. Hay mucha gente escondida sufriendo por el miedo a que dirán pero hay escondidas. Está mucho más cerca de lo que pensamos. Totalmente. Pero sí, pero te ayuda al final a decir ¿de qué análisis me estoy quejando? Y al final es un poco una forma de reducir. O sea, has hablado antes un poco del tema de la queja que nos quejamos. Al final es decir ¿pero de qué me estoy quejando? Y poner todo en perspectiva a veces. Y en ese caso siempre se dice ¿no? Con pares, ¿no? Pero aquí a veces hay que comparar para decir baja a tierra deja de quejarte no te conviertes en un lamento con patas que deberías estar dando lo que para ti es un problema para otros un sueño. Claro. Y las oportunidades que tenemos la capacidad que tenemos ¿no? En lugares en los que encontrar trabajo es prácticamente imposible. Como bien dices no hace falta irse muy lejos. Aquí muy cerca lo tenemos. Pero bueno nosotros a la hora de conseguir que una experiencia así sea útil claro somos como te he dicho diseñadores estratégicos entonces ¿cómo de verdad le sacamos utilidad a algo así? Porque teníamos miedo de decir volveremos entraremos en nuestra rutina somos súper afortunados de vivir la vida que vivimos de lo que hemos construido con el paso de los años y con el trabajo y se nos olvidará. Y ahí el recurso de cómo convierto esto en algo que a diario me espolé un poco pues nos ha sido muy útil. Eso es algo que ocurre también muy parecido a la gente que tiene de pronto un cáncer una enfermedad extraña y hay gente que dice a quien le sale bien te va a cambiar para siempre y luego las estadísticas dicen que le cambian a cuatro la mayoría al de un tiempo vuelven como antes lo que en un principio parecía que iba a ser una lección de vida absoluta y total para siempre se quedan en el pasado la lección se olvida y siguen todavía con la preocupación del futuro viviendo como inmortales pensando que bueno ya tener tiempo y hay que grabarse y quedarse con las lecciones yo tuve un momento cuando escribí la historia del huevo que tú lo sabes por el libro de la vida que te está esperando yo creo que el momento de mayor senilidad de mi vida fue el día siguiente que me dijeron tienes un tumor y me miraron como un cadáver y que operar urgente y yo recuerdo levantarme a las 8 de la mañana al día siguiente me levanto temprano y a las 8 estoy tomando un café en la terraza de mi casa mirando al cielo en agosto y a las golondrinas hago una nube el cielo azul viendo ahí el seto etcétera y una sensación muy extraña de una calma increíble una serenidad que decía wow porque yo era como un niño que veía todo nuevo todo con más luz como todo por primera vez pero todo ocurrió una cosa y era que de pronto es todas las preocupaciones que a veces te impiden vivir en el presente las preocupaciones del futuro de repente desaparecen de golpe porque lo más probable es que ya no vas a llegar a ese futuro que tanto te preocupa y entonces ¿y ahora qué? ¿y te liberó? ¿te sentiste liberado? fue un momento de serenidad increíble entonces digo ¿y ahora qué? pues no es la historia de voy a salir corriendo a cumplir todos los sueños que no he hecho digo no es ¿qué llamada queda pendiente? ¿qué conversación queda pendiente? no quiero irme con cadáveres en el armario ¿a quién tengo que llamar? ¿qué carga tengo que escribir? si tengo que irme quiero irme en paz ¿lo hiciste? sí vamos aquí lo hice y es uno de los consejos está en el libro en la fiesta que hace Sofía en la casa de Maya donde vienen los amigos y entonces tienen que traer sus tres deberes hechos de que son los motivos por los cuales estás agradecido aquel día que nos conocimos hablo de sus mejores amigos aquel día de aquella borrachera aquel momento que juntos que lloramos como locos más maravilloso y luego ¿cuál es esa cosa que vas a hacer en la vida? sí o sí antes de morirte y entonces el libro precisamente habla por ahí de la impermanencia de la vida un poco de lo que hablaba de Seneca de que abrimos el grifo del tiempo y lo desperdiciamos pensando que habrá suficiente pero el tiempo es la materia prima de la cual está hecha la vida cuando perdemos el tiempo perdemos la vida y entonces es aprender a valorar mucho más y la lección un poco yo me voy a muchas veces a ese momento intentando puede que hoy sea tu último día puede que sea la última entrevista puede que sea la última conferencia intento me olvido entonces intento volver para decir para o sea que esto que aquí tienes fecha de caducidad y no sabes cuánto es sí que valora agradece para y no sé esto el día esperando a vivir y de ahí viene el título la vida te está esperando pero te está esperando a que espabiles para que la vivas porque la vida no espera a nadie y claro solo viendo la cantidad de miles de reviews que tienen tus libros en Amazon no me puedo ni imaginar la cantidad de gente que te habrá escrito eso no estaba está fuera de todo lo previsto el primer libro batió los récords de cartas de mensajes de cosas que yo enseñaba los mensajes y las cartas a Planeta a la editorial y yo preguntaba ¿esto es normal? decía ni loco esto no pasa y cuando empecé a recibir cartas y fotos de gente que se había tatuado el título del libro con montones de tatuajes y todo el impacto de las historias de cambios radicales brutales de vida de gente dándote las gracias de gente que de todo desde la mujer que ha entrado en casa y se ha encontrado a su hijo orca en la cocina y la ha tenido que bajar de la orca morado y era ¿dónde estaba yo para no ser capaz de ver esto? y leer el libro identificarse con el personaje y darse cuenta que ya había sido víctima de las circunstancias culpable y que fue capaz de perdonarse y recuperar su vida historias y historias una detrás de otra que la realidad supera la ficción por goleada entonces el gran regalo es todas las miles de vidas tocadas que te lo han dicho que te han enseñado los cambios radicales a mucha gente que el libro les ha llevado a tomar cada uno la lleva a un lugar distinto pero a conmoverte de tal manera que remueve algo de forma tan profunda en tu interior que te lleva a tomar una decisión que marca una decisión después y que de forma inexplicable cambia una vida el libro a muchos les ha metido ese empujón les ha dado esa energía ese valor esa decisión y a partir de ahí eres tú pero ha habido ese factor que ha habido que haya cambiado miles de vidas y eso es el gran regalazo del libro cuando sientes que has contribuido porque todo el mundo habla de felicidad que es una de las palabras más prostituidas que hay y empatía felicidad y éxito y entonces yo siempre hablo más de plenitud porque la plenitud de momento no está en ningún escaparate nadie ha conseguido empaquetar y venderte la plenitud todo el mundo te vende la felicidad si compras este coche este perfume o esta casa y entonces pero la plenitud solamente llega de una forma y es viene un poco la sensación de ausencia de emociones destructivas de paz y de sentido y la plenitud llega porque marcas la diferencia en la vida de alguien porque te desvías de tu camino para ayudar a otro es la forma en la cual te das vacaciones de ti mismo contribuyendo y cuando contribuyes y marcas la diferencia y ves que los ojos de alguien vuelven a brillar cuando estaban apagados y no creían eso es lo que a ti te hace si alguien ha vivido mejor porque tú has vivido y eso es lo que te da la sensación de se me ha merecido la pena y te da la sensación de plenitud las vacaciones de uno mismo si las mejores vacaciones del mundo no son en Borabora ni en Maldivas las mejores vacaciones del mundo serían 24 horas sin pensar en ti quien la consigue nadie pero imagínate me he librado de mi mismo 24 horas sin preocupaciones sin pensar en facturas 24 horas del presente absoluto sin librarte de ti mismo eso es como vamos pero ese es el dilema de hoy en día que todo es no tienes que hacer tienes que perseguir tienes que conseguir y yo y mi futuro y que dirán y que moverán y miedo de rechazo el miedo de no ser suficiente no estar a la altura y yo y eso es lo que te lleva al caos al final es cuando te libras de ti mismo y eso es la primera vez que lo sentí de verdad fue en Kioto en un monasterio en mi cumple cumpliendo los 40 años salimos a correr para mí y yo ese día corrimos me estaba entrenando para una maratón o algo así yo la acompañé en el entrenamiento y tú eres un gran aficionado japonés por lo que tengo entendido sí pues no sé si has estado en Kioto pero el río que no sé cómo se llama pero el río que cruza la ciudad pues es un sitio magnífico para correr subimos todo el río y de vez en cuando hay monasterios y nos encontramos en uno de casualidad a los 10-15 kilómetros de entrenamiento y no recuerdo haber entrado en un estado de paz y de plenitud tan bestia como aquella mañana en ese lugar luego he intentado rescatar siempre ese momento para en otros momentos de la vida poder practicar esto que ahora que tú le pones un titular me lo guardo bien para esta nueva versión mía porque eso de las vacaciones de uno mismo es lo que exactamente sentí aquel día sentí que yo he hecho una gran transformación en mi vida para intentar ser menos controlador menos estresado por todas las cosas como creo cualquiera que que ha emprendido tanto nosotros yo he estado toda la vida emprendiendo entonces por eso hay muchos riesgos muchas cuestiones mucha tensión muchos créditos muchas deudas muchas inversorias muchas y y en esa transformación recuerdo ese día con una la mejor forma que puedo describirlo es este esto que acabas de decir la vacaciones de uno mismo en la nada supongo que tiene que ser algo parecido a una buena meditación yo no medito ni si si pero es así es como liberarte de ti mismo el momento en el que estás en el presente absoluto es decir sobre todo es eso esos momentos de liberarte de ti mismo cuando estás en el presente porque tu mente no está yendo ni al pasado ni al futuro ni a preocupaciones y estás y te conviertes en un observador y simplemente eres un observador que observas y yo por ejemplo en el último libro hablo de la pregunta la meditación que si el mindfulness que todo el mundo está con esto y genial pero luego tienes que ver qué funciona para ti entonces una de las formas que ya en el budismo antiguamente decía que es la capacidad de observar con asombro la capacidad de observar con asombro es como la iluminación lo más cercano a la iluminación porque es como cuando ves a un niño que ve algo que ve a su ídolo que ve tal cual y como te asombras por algo esa capacidad de asombro pues es sentarte a ver un paisaje una montaña como primera vez y a ver todo con el máximo detalle de todo mirar con asombro y mirar con asombro es una forma de amor es una forma de estar en el presente es una forma de meditación en vez de estar con mecanismos más que mi mente va a todos los sitios pero no estoy prestando atención a esto aquello aquella cima aquel valle aquel río o esta manera de hacer estar absolutamente a los sonidos escuchar pero ese es el mirar con asombro y como puedes ver algo como por primera vez que deberíamos hacer también eso pues con las relaciones para no mirarnos de memoria ni vernos de memoria si recordamos la charla con Nacho Dín cuando vino aquí ha venido Nacho Dín es la única no sé si le conoces no lo conozco es la única persona en el mundo que ha dado la vuelta caminando y conectado todos los continentes a nado en solitario y del tirón sin parar poca cosa bueno es un tipo excepcional con unas emociones increíbles y hablaba de esto hablaba que cruzando Australia no o eran en el desierto Atacama no recuerdo ese estado del que estabas hablando el estado de escribiendo ahora mismo como era capaz de separar los sonidos las capas de los sonidos por distancias sentir las texturas de las cosas aunque no las tocara en momentos del viaje en el que claro tú fíjate tres años y pico tú solo enfrentándote a dar la vuelta al mundo con tus patitas claro aquí estados claro la fuerza mental que tienes que tener para empezar pero si es justo lo contrario de lo que vive el planeta entero porque hoy en día estamos en el mundo de la interrupción en la vida más invasiva de la historia en donde toda la tecnología del mundo constantemente está siendo invasiva que se mete en tu vida por todos los rincones para controlar para la vigilancia para la recuperación de datos sistemas y mecanismos a través de todas las aplicaciones del mundo para tener todo el control aunque apagues notificaciones al final hay algo que pita para aquí y es la guerra de la interrupción constante de que es algo que te está llamando la atención y si tú no pones freno a eso al final tu mente cada vez está más disturbada entonces hay una está empezando a verse y a comprobarse ya a nivel de neurociencia como nuestro cerebro se está deteriorando de forma espectacular porque cada vez tenemos menos fuerza de la voluntad cada vez tenemos menos capacidad de concentración cada vez necesitamos más tiempo para hacer el mismo trabajo porque nuestro cerebro ya pocas personas son que son capaces de estar tres minutos controlado haciendo una tarea en menos de tres minutos el cerebro se va a algún lugar y luego vuelve y luego viene y luego va y estás a 20 cosas tú empiezas a hacer una tarea y al de cinco minutos estás haciendo otra y dices ¿y cómo he llegado yo de aquí? no sé estaba haciendo aquello y lo vas dejando y hay un nivel de dispersión cada vez mayor y eso destruye la fuerza de voluntad la capacidad de lograr cosas y tu paz porque hay una la mente del mono monkey mind que está todo el rato ahí estamos a mil entonces ese momento en el que a ver cómo eres capaz de parar todo el ruido mental todas las notificaciones toda la interrupción constante y en el que creas una burbuja en el que aparco el móvil aparco wifi aparco teléfonos y te vas a donde quieras y practicas eso escuchar ver observar para parar y conectar con la naturaleza que es donde venimos siempre está ahí yo cuando todo falla y tal me pierdo naturaleza al monte soy como las cabras debéis ser cabra en alguna otra vida y la naturaleza me da una lección de humildad instantárea y lo que haces tú observas la naturaleza y dices todo está en orden el desorden está aquí de pronto te calma y si miras las estrellas y dices wow no soy nada me sabe que el centro del universo digo déjate de historias que no tienes la exclusividad de problema y encima es una chorrada tu problema al lado de lo que tiene mucha gente y esa capacidad de reducir y de observar y de volver a conectar es vital porque hoy en día si no hay esa guerra de la atención constante y fuera que es atroz pero fíjate ahora dentro de 10 años tú fíjate las Apple Vision que se han estrenado hace poquito y ya se empieza a ver a gente por todas partes bueno por todas partes sobre todo Manhattan en sitios así donde hubo el lanzamiento por la calle con las Apple Vision tienen 4 o 5 pantallas mientras te están mirando pues es una forma maravillosa de destrozar el cerebro y tu vida claro imagínate lo que lo que viene en ese sentido porque a veces parece que son discursos muy catastrofistas no todo este de lo que nos están haciendo las redes sociales y demás pero es que la evolución lo que viene la tecnología que viene es muy loca nosotros no estamos la especie no va a evolucionar tan rápido el cerebro humano no tiene la capacidad de evolucionar como lo está diciendo la tecnología entonces no tenemos esa capacidad entonces la tecnología obviamente es positiva el problema es el uso que se está dando a la tecnología la responsabilidad personal de como cada uno utiliza la tecnología igual que un arma un arma puede ser para proteger a alguien o para matar a alguien o sea que ahí está la responsabilidad personal y no las redes y la tecnología digo no no qué uso haces tú de ello puedes hacer un uso maravilloso o puedes hacer un uso catastrófico que nos hace falta esa responsabilidad total y la responsabilidad la capacidad de responder con habilidad ante los desastres de la vida que va por ahí pero sí la tecnología lo que está es destruyendo gran parte de nuestras capacidades y nos desconecta de la humanidad hay una parte del libro y en lo que en el último ese es un momento en el que hablo que venimos de trios venimos de trios en donde obviamente no había tecnología donde todos nos uníamos donde todos nos protegíamos unos a otros donde había un sentido de pertenencia de seguridad psicológica de conexión donde todo el mundo cuidaba a los hijos de los unos de los otros y luego en la noche el fuego era centro de atención el fuego era donde bueno y entraban los animales entraba ese calor y el fuego bajo la luz de las estrellas donde las conversaciones durante la noche son muy distintas que durante el día del misterio de la noche y en el fuego ahí era donde el chamán el viejo sabio contaba las historias con las cuales tú aprendías que no había papel las historias son lo que crean y mueven las emociones que hace que tú recuerdes las cosas porque los datos se olvidan datos hoy en día ¿qué quieres saber? está un clic de distancia ¿no? pero son las emociones las cambian todo y vivíamos y convivíamos conectados a la rueda del fuego y ahora estamos a solas enfrente a la luz de una pantalla digital entonces la gran diferencia que hay y tenemos que volver un poco a esa sensación de conexión humana de hay que utilizar la tecnología pero cuidado de no ser víctima de ella que está causando estragos sobre todo en la capacidad de gestionar las emociones y eso sí que es algo que hace 15 o 20 años no se hablaban de estas cosas nadie sufría bueno se sufrían claro que se sufrían depresiones claro que se sufrían malas gestiones emocionales es verdad que eran otras épocas pero hoy en día es muy habitual incluso en gente que ni siquiera se da cuenta que las está sufriendo que simplemente por comportamientos dices vas a petar vas a llegar un día vas a petar porque ni siquiera te estás dando cuenta de cómo estás emocionalmente trastornado hay un dato con lo que estás diciendo que mucha gente igual no ha reflexionado sobre esto y últimamente he dado muchas conferencias también para médicos y en sitios en donde todo el mundo está sufriendo una cosa todo el mundo médicos que me encuentro que tienen miedo de ir a trabajar por las reacciones brutales y desproporcionadas de clientes el que trabaja en hoteles el que trabaja cara al público y desde el COVID que supuestamente nos iba a hacer mejor personas pero bueno ¿qué ha ocurrido? que durante el COVID no ha ocurrido tantas cosas que ha habido tanta represión o tanta mentira y tanta falta de libertad y tanto bonismo en nombre del bien común que se ha tenido que aguantar un montón ¿qué ha ocurrido después? en todo el mundo donde se han tomado todas las mismas medidas que el nivel de represión ha sido tan grande que todas las emociones contenidas siguen ahí y las emociones contenidas y la represión no desaparece con un café ni mucho menos sino que es como un hoy exprés se va condensando va generando tensión y ves a la gente cae con más tensión y lo que se está viendo en todos los lugares es como cada vez más personas reaccionan de forma absolutamente desproporcionada a la mínima por una tontería que de la nadie pero ¿qué le ha pasado a esta persona? y está ya y ves ¿qué está pasando? pues esa sociedad donde cada vez hay un mayor nivel de frustración y esa represión que uno si tú no la trabajas y si no la entiendes al final de esa presión sale en forma de enfermedad o sale en forma de bronca con la persona que menos se lo merece en el peor momento cuando menos toca con las peores palabras del mundo y es algo que todo el mundo y hablar con él te asiste y dices bueno lo que te he comentado aquí y todo el mundo que trabaja un poco de cara al público pero todo el mundo lo ha visto y a veces nosotros mismos como dices pero joder ¿por qué estoy saliendo? ¿qué tengo ahí dentro a veces que sale ese bicho ahí y dices y hay que procurar comprender todo eso y es parte de esa velocidad de la vida en la que vamos todo el día atrapados por eso constantemente es esa necesidad de aprender esas cosas comprender y parar para controlar y conectar absolutamente necesario y ese ejercicio reflexivo con uno mismo con sus intenciones y con sobre todo la búsqueda de esa plenitud más que de una felicidad pues encapsulada en lo que se supone que tienes que ser la felicidad es que al final siempre depende demasiado de creo que de las condiciones externas ¿no? y cuando todo cuadra parece que viene y la felicidad tiende a desaparecer mucho más rápido la plenitud puede vivir y crecer atravesando un infierno porque la plenitud tiene que ver más con cuando tú tienes tu vida tiene sentido y tienes una sensación de algo por hacer un propósito algo importante y tiene sentido entonces puedes pasar por una fase durísima una fase catastrófica pero hay algo dentro de ti ¿no? que está ese sentido de propósito que está la motivación y está la inspiración que viene de in spirit algo dentro de ti que te conecta bueno con algo más potente que da igual que esté ocurriendo un poco cuando si eres a Vítor Flank ¿no? pues va un poco por ahí ¿no? es decir en busca del sentido y entonces al final hay algo dentro de ti que es digno hay algo de ti que tienes una sensación de propósito de destino de algo de algo más grande que no tiene que ver con algo externo sino es algo interno que nadie te puede quitar que es tu núcleo de sentirte digno de sentirte eso que estás en tu evolución de tener tus valores en orden y esa sensación de orgullo de dignidad que nadie te puede robar entonces pase lo que pase y dices pum tienes una sensación de me respeto posiblemente esa sensación también de plenitud además de la contribución de la que hemos hablado antes posiblemente una de las cuestiones que más te llegan de la gente es que no saben cuál es su propósito que no encuentran su propósito que les ayudes a encontrar propósito es que se ha convertido en un tema muy comercial el tema del propósito es curioso porque hay un montón de libros oye cómo encontrar tu propósito y vivir de él así es como mucha gente ha aniquilado su propósito porque lo ha convertido en su profesión y en su obligación pero el propósito es como que mucha gente lo creo que lo vende de la forma que el día que encuentre el propósito la vida va a ser espectacular yo no creo eso yo creo que el propósito va cambiando también a lo largo de la vida porque tú vas cambiando van cambiando tus circunstancias tu situación tus personas y lo que en un día era tu propósito que te llenaba de pronto ahora es otra cosa claro pero porque el propósito no son las llaves del coche a ver si lo encuentro y ya no entonces no el propósito si al final lo diríamos de una manera de decirlo es a lo mejor es hacer lo correcto en el momento correcto y entonces no es encontrarle propósito la cuestión es si tú estás viviendo en el día a día con propósito entonces puedes hablar de estás viviendo con intención exacto estás viviendo con intención en el día a día para convertirme en esta clase de persona estoy viviendo con intención para hablar con el camarero y hacerle sonreír hacerle sentirse visible y que importa y que ves que está amargado con todo el mundo y que cuando viene contigo eres capaz de iluminar porque estás despierto y tienes intención y me voy de aquí me levanto y digo a este tío le he tocado total entonces estoy viviendo con intención y es muy fácil y es mucho más fácil de lo que la vida constantemente te da oportunidades de tocar personas totalmente y entonces eso te da a ti mucho más sentido pero cuando estás secuestrado por el ocupa entonces estás metido en ti mismo y eres incapaz de ver nada fuera de ti estás secuestrado constantemente entonces cuando te das vacaciones de ti mismo y empiezas a poner atención fuera primero es que te libras de mil conflictos pero cuando consigues eso poner un poco de luz a esa persona a la otra a la otra también aporta esa plenitud que practica también tan sencilla por eso que el propósito cuidado porque está el surfista que toda la vida quería ser surfista vivir del surf que le encantaba bueno trabajaba y de pronto un día por fin dejó el trabajo para ser profesor de surf y entonces estábate dando clase de surf y no disfruta la vida de surf entonces es cuidado si no vas a aliquilar lo que te daba equilibrio lo acabas de matar porque lo has convertido en obligación entonces es propósito igual cambian la palabra con intención estoy viviendo con intención o estoy viviendo en el día a día con propósito porque se vende como que esta es la actividad que es mi propósito claro como si fuera también una misión de vida por la absoluta por la que has llegado al mundo y claro eso lo preguntaban a Shad Guru ¿cuál es tu propósito? y yo no tengo ¿qué propósito? el propósito es hacer lo correcto en cada momento pues yo entonces yo creo que yo cuando hablo tanto de propósito hablo más de intención por esta que es bueno lo de propósito pero cuidado que no es hacer algo muy místico misterioso por ahí perdido sino es estoy viviendo con intención hacia y lo puedes mezclar ahí con un propósito pero hay una práctica muy chula en ese bloqueo que tienes a veces de oye si estoy movilizándome por la intención adecuada la que yo quiero tener en ese momento hay una práctica muy fácil como comentabas de tocar a la gente el otro día pongo un ejemplo vino el cartero un lunes y y bueno pues me pues trajo una multa una multa mala una multa mala además una multa de estas una multa y una carta haciendo al mismo día al mismo tiempo que bonito que bonito pues bueno ahí empiezas a practicar tu oye da igual que sea lunes que sea bueno pero que pasa que cuando viene cuando el cartero toca el timbre es por algo porque si no lo dejan en el buzón y es un certificado si es un certificado cuidado el corazón empieza exacto entonces miras así ves que es el cartero dices bueno vale voy para allá que tal que me traes no pues parece que es una multa abrimos y me fijo y la rueda delantera de la moto la tenía en el suelo y digo uy digo que te pasa en la moto no pues no sé qué ha pasado no sé qué y digo venga métete para adentro y le metí en el garaje no pero qué haces yo te arreglo el pinchazo no te preocupes no pero de verdad digo puedes terminar el turno así me dice no no mi jefe me va a matar si no sé qué digo no métete para adentro bueno le habían atornillado un tornillo por lo visto donde aportan las motos ahí en Villaviciosa pues había un vecino que les ha querido hacer daño y les atornilló un montón de ruedas y este pues tenía un tornillo yo le desatornillé le puse una mecha le metí unas cosas le arreglé yo tengo material para arreglar esas cosas pero estuve al final me llevo más tiempo de lo normal el tío estaba súper apurado yo me manché un montón pero no tú tranquilo yo te lo arreglo bueno se fue y luego al día siguiente yo saliendo en bici me lo encontré y me paró enseguida y me lo agradecí un montón fíjate que cosa tan tonta bueno tan tonta más tonta es por ejemplo saludar a la gente que está barriendo en la calle que en cualquier lugar en el que estás que estás pasando y les saludas y de los buenos días que te miran y dicen coño si yo normalmente soy invisible qué guay que este vecino ha pasado y me ha saludado el concepto de comunidad que comentabas antes que se ha perdido que no sabes ni cómo se llama tu vecino hablando de invisible suelo contar una historia no sé si habrás escuchado está en el primer libro que me pasó en Barcelona hace años sobre eso creo que sí si quieres la cuento pero bueno hablando de invisibilidad y de lo que pasa a veces en la sociedad iba caminando por la diagonal hablando por teléfono con un amigo mío David contándole lo que se acababa de firmar por los temas de Brasil lo que yo estaba y era como un momento que a cambio de vida que estaba en un momento crítico y según iba caminando de pronto iba caminando por la parte de abajo de la diagonal están los dos carriles luego está el carril central el carril de arriba entonces voy caminando y de pronto me fijo y hay un anciano en mitad de la carretera y está parado justo en mitad de la línea blanca que separan los dos carriles con dos muletas una carretera colgando del cuello que parece un instrumento de atractura y el hombre y los coches pasaban pitándole como quita del medio y yo me quedo David ahora te llamo cuelgo salgo corriendo me planto a mitad de la carretera digo aquí no pasa ni Dios para agarrar el hombre necesita ayuda temblando en ataque en ansiedad sí 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 pero temblando muerto de miedo porque le pasaban rozando a los coches y la agarro aquí para todo el mundo había un carril justo que dividía había un eje era dirección prohibida pero había un taxi al otro lado y el taxi dice vente que no ahí está prohibido le miré que vengas digo o sea pero lo miré casi lo mato el tipo bueno por amenazado que se sintió vino paró delante del hombre cruzando a mitad la carretera abrí la puerta de atrás le cogí las muletas la cartera le metí el hombre para adentro cuando le cogí las piernas estaban congeladas eran rígidas artrosis total no podía le metí dentro del coche el hombre estaba todo confundido que pase le pregunté para dónde va y él dijo una dirección no tenía ni idea de dónde era el sitio pues dije hombre casualidad que yo voy para allí también venga vamos y vamos para allá me empezó a respirar agradecido y el taxista me miraba como este madre mía por dónde estaba cruzando el paso de cebra que no había ni paso de cebra estaba cabreado por eso y cuando yo llego ya llegamos a su casa le dije al taxista espéreme que yo tengo que volver a donde estaba y yo estaba ya en mi destino y esto quedó entonces se dio cuenta que yo no estaba con la que el hombre pensaba que yo estaba con él ahí y salgo la acompañas a su casa y entonces llegamos arriba a ver las llaves como por un poco de desconfianza pero entra dentro le ayudo con las cosas y el hombre se da la vuelta ya con medio lagrimitas en los ojos y me dice menos mal que queda buena gente en el mundo y se echó a llorar y me abrazó y nos quedamos ahí abfundidos un abrazo ya me quedé como loco roto pero fue un momento maravilloso pero yo estuve tres días después de eso revuelto revuelto pero que una sensación extrañísima que no entendía por qué y de pronto me di cuenta que fue donde narices estaba el resto del mundo ya estábamos en la diagonal no estábamos en un desierto había un montón de gente caminando pero todo el mundo iba con su nariz incrustada en la pantalla del móvil cada uno iba en su planeta particular con sus preocupaciones todo el mundo iba por ahí secuestrado y nadie estaba viendo que había un hombre casi de 90 años en mitad de la carretera para que no podía moverse entonces despierta levanta la cabeza sal de ti mismo porque pasan muchas cosas y la vida te da un montón de oportunidades de marcar la diferencia en la vida de alguien pero hay que salir de uno mismo que eso es un poco uno de los dramas de hoy en día y es para aprender a estar atentos porque te alargará la vida muchas oportunidades de marcar la diferencia y así es como llenas la tuya también absolutamente pues me parece que es uno de los mejores finales que podemos hacer bueno ¿qué pasa? que tienes una preguntita que sí sí, tengo una pregunta bueno es que me ha dejado mucho claro la historia que acabas de contar es que le pongo sobre antecedentes es que cuando terminamos si Antonio quiere pues cuela la suya ¿vale? Javier ¿tú crees Javier ¿tú crees que el propósito o la intención como lo habéis llamado antes de todo el mundo siempre va a girar con matices enfoques diferentes pero siempre en ayudar a personas en ayudar a alguien o ayudar al máximo número de personas posible de la forma que tú tengas el talento o la capacidad a ver si te he entendido bien la pregunta no todo el mundo va a hacer eso porque muchas personas yo creo que mucha gente hace eso cuando ya tienes cierto grado de conciencia y de evolución cuando una persona no ha tenido cierto grado de evolución o de conciencia a veces está más regido por el miedo y eso lleva al egoísmo y entonces está pensando en primero yo y ves mucho de primero quiero yo llenarme las arcas y yo yo y hay gente que luego llega un momento en el que se da cuenta de que eso tiene un límite o te puede llevar a un vacío y ves gente que lo tiene todo y no tiene nada porque no se tienen a sí mismos y ves gente en situaciones a veces durísimas que parte que lo tiene en todo entonces hay gente que se sienta mucho mejor obviamente ayudando y contribuyendo y deberíamos de alguna forma intentar todos estar más despiertos para ayudar más y al mayor número de personas posible cada uno tiene sus limitaciones tú al final puedes ayudar la cuestión es de que tú tengas tu conciencia tranquila que eso es la mejor almohada del mundo de hacerlo correcto y hacer lo que puedes no estar mirando a cuánta gente ha ayudado o no sino el tener por lo menos esa intención y que no sea solamente una intención sino que haya actos reales de intentar desviarte de tu camino para ayudar de intentar seguir aprendiendo y evolucionando porque cuanto más aprendas y evoluciones más puedes ayudar pero a veces ves gente que lo tiene todo y sigue empezando más más y llega un momento en la vida en el que después se dan cuenta que cuando llegan las puertas del cielo dicen toc 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 lo siento el destino te despoja de todo y la pregunta que te hacen ahí arriba es oye cuánta gente te va a recordar por cómo los hiciste sentir y entonces es que la vida te pega ese despertar que todos queremos tener una buena vida pero una buena vida quiere buscar ese equilibrio en todos los sentidos así que al final cada persona es un mundo hay cosas que todos tenemos en común pero cada persona es un mundo distinto creo que hay ¿descuántos mundos hay? pues tantos como personas y a veces una de mis ruinas precisamente llegó porque pensé que cierta persona iba a actuar como yo lo hubiese hecho en función de mis valores y mis principios y obviamente no tuvo nada que ver con eso así que pero sí tenemos que salir todos más de nosotros mismos porque es primero una liberación una cura y cuanto más contribuyes aportas más pelo te vas a sentir no sé si algo por ahí ha servido absolutamente yo el otro día hablaba de una anécdota que le leía a Lenny Kravitz cuando visitó a su padre en el hecho de muerte y le preguntó al padre y dijo que solo se arrepentía de haberse tomado las cosas demasiado en serio y y bueno pues no te quiero el libro de los cinco arrepentimientos de toda la vida hay mucho de eso ahí ya hemos llegado al límite que nos habíamos marcado porque vas con prisas yo seguiría pero bueno yo no sé cómo estará pero bueno queremos unos minutos más si quieres así que estamos yo estoy feliz de haberte conocido y de que hayas aceptado la invitación no yo estoy encantado porque realmente pues no te tenía así fichado pero te voy a contar algo muy raro pero desde el momento que me contactaste por lo mínimo que vi al principio sentí muy buena energía me dio un buen feeling y me preguntó mi padre Gemma pero ¿quién es? me ha dado un buen rollo no me ha dado buena energía y se ha confirmado o sea que ha sido un auténtico placer conoceros aquí a los tres al equipo y la buena sensación y por el trabajado que haces que es espectacular y por lo que aportes que precisamente estás haciendo eso estás contribuyendo y dando a mucha gente con lo que se comparte con intentando ayudar simplemente con con comprensión con ideas con principios y con buena intención eso es una de las grandes cosas que me llevo hoy esta charlita que ahí hemos transformado algunas de las creencias que yo tenía para muy bien y y eso al final luego pues se distribuye en el conocimiento al que nosotros generamos a los demás que todos tenemos esa capacidad de impactar al primero que tenemos cerquita que puedes hacer con claro por ahí empieza que cuidado cuando se quieren cambiar el mundo que quieren cambiar siempre al mundo y no a sí mismos entonces empieza con tu propio cambio y tu propio cambio es el que va a ir influyendo en tu entorno y poco a poco vas cambiando cosas y en silencio y a veces es que quieren cambiar a los demás que es más fácil que cambiarse a uno mismo es que es mucho más fácil dar consejos que cambien los demás para que se adapten a lo que yo creo y tal pero eso es uno mismo así que nada creo que también te vas a quedar con el tema de darte vacaciones de ti mismo bueno me voy a quedar con muchas cosas estoy seguro que es de los podcast que muchos van a decir me lo he reescuchado y reescuchado y reescuchado pero mira además los fundadores se van a llevar unos cuantos libros firmados dedicados la pena que me han llegado todos pero bueno llegaran pero por lo menos cinco libros firmados y dedicados a unos fundadores en particular que ya os voy conociendo se van a ir así que nada más muchas gracias de nuevo y un placer haber convertido mi yo en una nueva versión encantado y seguro que compartiremos más cosas quién sabe dónde así que ha sido un auténtico placer y espero que algo de todo esto haya servido mucho a todos tus clientes muchas gracias gracias